el Banco Interamericano de Desarrollo visitó el país para tratar temas operativos vinculados a la preparación de la estrategia del Banco de Guatemala para el periodo dos mil dieciséis dos mil veinte y posibles áreas de colaboración que promueven el desarrollo económico. El BID un socio estratégico importante para Guatemala en su visita pretende fijar un plan de trabajo a mediano plazo que estará orientado al camino importante de reformas y los diferentes retos que tiene el país. Básicamente para apoyar los trabajos que tradicionalmente hace el Banco en materia de desarrollo pero también entender que Guatemala hoy en día está en un nuevo día está en una construcción de lo que llamaría los inicios de una nueva Guatemala. Los temas de salud, educación y el cambio a favor de la transparencia en la gestión pública con las reformas para el fortalecimiento de la SAT. Con el propósito de reducir la migración en esta coyuntura buscarán la mejor calidad de vida en el plan de alianza para la prosperidad del triángulo norte y los esfuerzos del país para atender el área de protección social. Es cierto que hay como usted lo anota un conjunto de créditos que aún no ha sido aprobados por la asamblea y yo básicamente lo que le hago es un llamado a la asamblea que estamos nosotros por supuesto como es natural listos a responder todas las preguntas de todo el trabajo que el banco en su momento hizo con el país para formular estos créditos. Pongan a Guatemala en Paso Celi Contreras y Diego de Diego Marcos. 100 casas editoriales y 142 stands se encuentran en la edición número 13 de la Feria Internacional del Libro y la edición 20 de la Feria Centroamericana del Libro Filgua. Desde las 8 de la mañana libreros y casas editoriales se preparaban para ser parte de la Feria Internacional del Libro que cuenta con 143 stands y cada uno de ellos en promedio ofrece 200 títulos. Más que enfocados en las ventas estamos enfocados en la promoción de la literatura guatemalteca, la mayor parte del estoque traemos es de literatura guatemalteca, nuevos poetas, nuevos ensayos. Este año se espera la asistencia de 65 mil lectores. Pues esperamos que acuda montones de gente para engalanar este evento que es muy importante la historia del libro en Guatemala, además de que vengan a comprarlo. Y que vender libros porque es importante para las generaciones, las nuevas generaciones. 100 casas editoriales, 143 stands, 76 expositores, mucha lectura, presentaciones de nuevos libros y diversas actividades para toda la familia se presentarán este año. Tenemos a varios artistas invitados, el homenajeado de este año es el escritor Edebelto Torres Rivas, que cada año sumemos más interesados en la lectura, que seamos un país de lectores, que leernos, porque leernos cambia la vida. Y en nuestro segmento deportivo destacamos que Marquense no contará con tres jugadores para el inicio del torneo cuando visiten al campeón nacional. Además, la Sub-20 buscará confirmar su boleto para el premundial este sábado cuando se enfrenten a Nicaragua. Barer Tofis, pasión hecha caramelo, presenta. Tres jugadores son oficialmente a las bajas para el domingo con el deportivo Marquense, en su visita a la cancha del campeón Suchi Tepeques en el inicio del torneo Apertura. El portero Marriun Barrios, el volante Kevin Mérida y el delantero Luis Rodas son las bajas confirmadas por lesión. Rodas salió con esguince de primer grado en el tobillo derecho en el partido del fin de semana frente a San Pedro. Una semana será el tiempo que estará fuera de las canchas. Mérida sigue en recuperación de la ruptura del gemelo derecho y está descartado. Marriun Barrios no le alcanza el tiempo para el fin de semana. La selección Sub-20 de fútbol de nuestro país se enfrentará a Nicaragua este sábado con el objetivo de asegurar su boleto al premundial de su categoría que tendrá lugar en Costa Rica el próximo año. El equipo Chapin está invicto y matemáticamente clasificado, pero necesita por lo menos un punto para asegurar una de las dos plazas aún disponibles para la cita premundialista del próximo año. La primera plaza la aseguró Honduras. Durante este torneo ha logrado dos empates y una victoria contra Catrachos y Guanacos igualó a dos goles y por lo mínimo derrotó al favorito Panamá. El juego frente a los pinoreros será a partir de las cuatro de la tarde. El filipino Manny Pacquiao anunció que volverá al ring el próximo 15 de noviembre en pelea que se realizarán Las Vegas Nevada. Pacquiao, actualmente senador de su país, recibió el permiso para tomar un descanso y así poder combatir. Uno de los posibles rivales será Jessy Vargas, quien cuenta con uno de los títulos de peso Walter. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Y conozca a continuación el concierto que ofrecerá el compositor y cantante nicaragüense Perro Son Popo, el cual trae un repertorio completo de sus cuatro producciones discográficas. ¿Qué le regalarás a tu público precisamente con toda esta riqueza humana, espiritual y artística en esta presentación que tendrás en Guatemala? Voy a presentar cosas de los cuatro discos, por supuesto. Voy a hacer un repertorio que va a llevar canciones de estos cuatro discos. Voy a presentar canciones nuevas del disco que saldrá en unos dos meses que se llama Dos Tiempos y voy a presentar cosas de un libro de poesía que voy a sacar pronto, que tengo la suerte de estarlo trabajando con una editora guatemalteca, con un editorial y yo creo que en esas seis cosas se va a girar, va a girar el concierto. Maravilloso, ¿cuándo será y el lugar en el que te presentes? Va a ser en el Trovallás, el 15 y el 16 de julio, a partir de las nueve de la noche, ojalá que puedan llegar. Voy a compartir con unos músicos guatemaltecos, dos pianistas y nada, ojalá que tengan tiempo para ir a disfrutar un rato de música y de poesía. Independientemente, a escribir poesía, a la música, ¿qué es lo que más amas de la vida? Yo creo que vivir. Me gusta la toma de conciencia que estoy haciendo desde el lugar que ocupo. ¿Qué es lo que más rechazas como ser humano de la actitud de otros seres humanos? Creo que ninguna. Lo que, en vez de rechazar, prefiero aprender de quien comete el error antes de juzgarlo. ¿Por qué perros son popos? Bueno, me llamo Ramón, pero no me gusta Ramón artísticamente. Y si te voy a encontrar otro nombre, porque así puedo salir haciendo cualquier cosa. Y busqué, comencé a buscar nombres, 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 hasta que dije con el perro son popos. Una lagartija albina que hay, está en todo Centroamérica, solo que en Nicaragua se llama perros son popos. ¿Amas las naturales? Me gusta, soy eso. ¿Te da paz? ¿Crees en la energía, por supuesto? Por supuesto. Somos eso. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que esté bien. Gracias. Muchas gracias. Una empresa social guatemalteca compitió en una primera fase ante 200 empresas de alrededor del mundo, quedando entre las 27 semifinalistas, que luego se redujeron a 12 y que terminaron siendo 5 en el evento final de hoy en la noche. Guacami ganó hoy, representando a Guatemala, llevando el sueño de miles de mujeres que trabajan elaborando pulseras, collares que se exportan alrededor del mundo, llevando el sueño de miles de mujeres que trabajan por un mejor futuro. Y estos fueron los resultados. Primer lugar, Colombia. Segundo lugar, Reino Unido. Tercer lugar, Guacami e Israel. Cuarto lugar, Alemania. Felicidades. Bueno, noticias que nos alimentan en el espíritu, pero hay más, hay más que conversar, hay más elementos donde usted puede participar y eso es en Sin Filtro, así es que llega ya. Se analiza la reaparición de Joviel Acevedo, ¿cierto? Así es. Vamos a hablar, compañeros, de las declaraciones del líder sindical Joviel Acevedo y las advertencias que hace al gobierno central. Participa con el hashtag SFjoviel advierte el análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Jiri.